Yo tengo un héroe y es mi papá. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Te quiero mucho, papá. ¡Feliz día, papá! Gracias por llevarme siempre en la escuela. Papá, te quiero decir que te amo porque tú eres todo para mí y por mi familia, que tú te pareces este día y ¡Feliz día, papá! Papá, te quiero decir que siempre te quise a mi lado y que pases bien tu día y que espero estar contigo. Te doy gracias, papá. Que pases bien en tu día y te quiero mucho. ¡Feliz día, abuelo! ¡Feliz día, papá! Te quiero mucho y vos siempre me cuidaste y siempre me queriste y siempre jugaste conmigo y siempre te extraño. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Te quiero mucho. ¡Feliz día, papá! 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 ¡Feliz día, papá!